A pesar de que los pronósticos señalaban a la zona norte de Villaclara, en el punto de mira del huracán Irma, en Manicaragua miles de personas se movilizaron en pos de un propósito supremo, proteger la vida. El ajetreo inundó las calles, los sacos sobre los techos, los televisores y refrigeradores de un sitio a otro. Las previsiones estaban en lo cierto. La distancia no pudo aplacar la fuerza devastadora de Irma. En medio de la madrugada se apareció sigilosa para protagonizar lo que un poeta llamaría un sábado sin sol. Por más de 12 horas, rachas superiores a los 100 kilómetros por hora azotaron el tendido eléctrico, telefónico, así como las cubiertas de las viviendas. La zona montañosa quedó incomunicada debido a las intensas lluvias. Sin embargo, no solo daños dejó Irma, trajo también la lluvia cuando la sequía se hacía más intensa. Las presas El Negrito y La Navanilla ahora abastecerán de agua a miles de personas. Y las noches de apagón, con el calor y los mosquitos de Cuba, recordaron que conversar y ayudar al de al lado es condición humana. Así lo demuestra una holguinera, que por amor llegó hasta las montañas de Jivacoa y que con amor divulga toda voz, a pie o sobre un camión, la necesidad de usar hipoclorito de sodio para purificar el agua. Atención, pueblo de Jivacoa, se hace un llamado al uso del hipoclorito de sodio de 3 a 4 gotas por litro de agua. Se complejiza la situación epidemiológica por las intensas lluvias y comienzan a aparecer las enfermedades diáceas y cada moda. En lo personal, Irma fue mi primera vez en el periodismo. El momento de convivir con las personas que en tiempos de tormenta están lejos de los que aman, velando el sueño de millones. Para esos, para los cuales informar de todo cuanto ocurre, no es negligencia, sino responsabilidad. Para este espacio, un reporte de Lady Angel Giral Torres.